¡Hola a todos! Soy CBO y hoy grabaré la primera parte de Kimigachine Existencia en la Isla. Para el que no lo sepa, esto es un spin-off del juego Kimigachine. Para el que no lo ha visto, el capítulo 2, parte 2, es decir, hasta el final lo que se ha sacado, no veáis esto, porque hay muchos spoilers directamente, eso parece. Y supuestamente este juego tiene tres finales y es algo largo, no sé hasta cuánto, ni sé lo que hay que hacer, pero es más variado de lo que parece. Pues nada, vamos a comenzar y veremos a algunos de los muertos, ¿no? Bienvenido, te gustan las Islas Guía. Los amo, los odio, pues los amo. Sí, ya veo, no me podría importar menos gracias. Yo creo que controlaremos a Sara, aunque debería poner bueno neutral. En este lugar podrás experimentar una historia que es un poco diferente de la del juego principal de Kimigachine. Es simplemente un bonus, así que, por favor, disfrútala como un respiro luego de jugar todo lo que es la historia principal y de muerte. Anda que no muere. Elige a tu protagonista. Ah, ¿puedo elegir uno propio? Oh, es decir, que tomaremos distintas rutas y distintos puntos de vista. Pues el que nos deja es Kazumi Mishima, el protagonista que quiere, el que nos toca. ¿Qué dificultad quieres? Esto me da un poco de miedo, la verdad. Creo que no hay diferencia. Por ahora lo dejaré normal. Bueno, entonces, ten una aventura normal. Es que, dependiendo de las pruebas, es que como sé lo de memoria, en modo difícil y vengo en plan... Y tampoco quiero estresarme mucho. Cuando desperté, estaba en una isla. Aquí con no. ¿En dónde rayos estaremos? Soy Mishima, un profesor de instituto. Luego de una reunión que tuvimos después de un tiempo, estaba llevando a casa a mi antiguo estudiante, la señorita Nao. Pero durante el camino, perdí la conciencia. Supongo que hemos sido secuestrados después de todo. Ah, ¿ustedes también lo creen? Ah, so. Y Joe, que no murió demasiado pronto. Bueno, yo que más había escuchado sobre alguien que secuestre personas para llevarlas a una isla. Pero reuní a tantas personas, ¿qué planean hacer con nosotros? Es raro, ve a hablar a Sara así, en tercera persona. Como sea, debemos buscar una manera de escapar. Parece que no hay más opción que trabajar juntos. La cooperación es la clave. Eso puede esperar hasta que nos conozcamos. Deberíamos presentarnos. Es decir, es como si no nos conociéramos de antes, ¿no? Hacer presentaciones. No, Santana, no. Mi nombre es Sara Chidawi. Solo soy una estudiante de instituto, aunque tengo el mayor porcentaje para sobrevivir. Soy Yotazuna, pero solo llámame en Joe. Soy amigo de Sara. Pregúntenme lo que sea sobre ella. ¿Veremos su copia de lojizo? Soy Keiji Shinogi. Trabajo como policía. Soy Kanakizuchi, una estudiante secundaria. Y ella no está aquí, pero tengo una hermana mayor. ¿La veremos viva aquí? ¿Qué tal, Bougabé? Es mi nombre. Soy un béisbolista, aunque de segunda división. Soy Sou Iyori. Sí, sí, Sou. Por supuesto. Realmente no quiero decirlo, pero supongo que solo soy un desempleador. Y es autónomo. Mi nombre es Reco Yabusami. Soy una cantante y compositora. Mi nombre es Naoi Okoro. Voy a la universidad de arte ahora. ¿Por qué hay aplausos para representación del personaje? Soy Kaisatou, como pueden ver trabajo como amo de casa Soy Yin Ibushi Miau, aunque realmente se dice Yin Pero ya como he dicho desde la anterior parte así, se va a quedar No me subestimen solo porque voy en primaria Yo soy Kazume Mishima, trabajo como profesor de instituto Y enseño las materias de arte en japonés Gombi Llamada, mi ocupación es ser un prisionero modelo No responderé a más preguntas Sí, claro, es verdad que antiguamente se llamaba Gombi Al parecer hay uno peligroso entre nosotros Ahora que lo pienso, ¿qué hay de ti? Parece que se divierten, ¿quién es esta persona? Ah, Risa Seguro que es una buena persona Hola chicos ¿Quién diablo eres tú? Soy la maestra de la isla Sonrisa, la muñeca sonriente Bueno chicos, ¿están satisfechos con la isla? Tú eres nuestro secuestrador, eh miau Que manera tan terrible de decirlo Yo simplemente le he imitado a esta maravillosa isla de recuerdos ¿Qué rayo planea que hagamos? Una gran y maravilloso juego de supervivencia Es muy simple, solo deben sobrevivir aquí por 30 días Vayan de colectar comida Creen defensas para su base Y cuiden sus vidas de criaturas peligrosas Y lugares llenos de trampa Oh, aquí hay Game Over, pues me lo voy a comer todos Si es posible ¿De qué están hablando? Dejanos ir ahora mismo Por favor, den su mayor esfuerzo Venemos aquí, Sara, loca Porque en verdad es más vulnerable de lo que parece ¡Maldición! ¡Espera, chica! Parece que se fue ¿Desapareció? Mmm, ¿y qué importa? Son solo 30 días Esto prácticamente son vacaciones Dependiendo la comida que haya ¿Eso es deberlo de forma muy positiva? No hay remedio Trabajemos juntos para superar esto Ah Y algo entre todos A mí me dio mucha pena lo de la muerte Porque claro, se perdió varios personajes Ah, ¿de mandar a trabajar cada uno? Base construida ¿Qué cojones? Instrucciones Seguramente escogeremos el peor final Porque no tendré ni idea Toca las caras de los personajes Para elegir qué acción harán durante el día Y después toca el siguiente para avanzar Tiempo También con clic derecho O al tocar con dos dedos ¿Tocar con dos dedos? Se puede hacer en el móvil Puedes ver las características de cada personaje El botón de ver también funciona Ah, sí, con una tabla quizás Si el protagonista muere O los puntos de tu base llegan a cero Es Game Over Entiende Es decir, mis personajes no pueden morir Pero como he dicho Que hay distintos puntos de vista Es decir, distintos protas Por tanto, cambiará O tendremos finales prefijados Esto ¿Qué es esto de la base? Ah, vale Guarda partida Que esto es importantísimo ¿Qué es esto? Reparar la base Usa 100 de material Para ganar 100 puntos de base Actualmente tiene cero de material ¿Hacer reparación de la base? Eh, no Por supuesto No tenemos nada ¿Y esto qué ve? Información de cada uno Trabajo 28 Recolección 30 Ataque 20 Ataque Afecto cero ¿Cómo queda la base? Este es feroz También cero Ah, a lo mejor En relación con el personaje Trabajo 18 24 22 A ver, quiero ver la comparación Creo que Sara es más cualificada Que Joe Este trabajo no quiere Aunque es mejor Recolección y ataque potente Este tiene poco ataque Vale Recolección poca Este Oh, Dios mío El trabajo Qué asco Aunque no sé qué hace cada cosa Recolección y ataque El más fuerte de todos Sou tiene Dios mío Seis Por favor Creo que Kana te gana ¿No? Trabajo en revolución Este no me lo voy a saber de memoria Claro Si tuviera un papel delante Si este ya es decente También Alist Trabajo Yo soy como equitativo Para que Bueno, este es normal Es más fuerte que Sou Por favor, Jim Tranquilízate Este más Hostia, trabajo 35 No sea mal Entiendo Y vale Si Reiko y Alist Son parecidos Bueno, y yo Y esto Que sería Recolector Entrenar Ah, vale Es decir Que debo poner cada uno Lo que quieres que haga ¿No? Si Lo importante sería Ponerlo Sus puntos más fuertes En los suyos ¿No? Por tanto Entrenar ¿Qué significaría exactamente Para hacerse más fuerte? Porque claro Keiji Es bastante fuerte Quiero que se haga más No sé hasta qué punto Es importante Y trabajar Me imagino Que es algo neutral De todas formas La primera vez Lo cagaremos Seguro Creo recordar Que esta era buena Recolector En base a los stats Que he visto He decidido Dejarlo así ¿Por qué Alist Tiene entrenar? Porque es un manco En los otros dos apartados Como podéis ver Mirad Si 15-15 Y ataque 30 Digo Voy a probar A ver que sale Con esto Y vamos a guardar Y siguiente ¿No? Me imagino Que las caritas sonrientes La energía Pasar tiempo Las tareas También pueden ser divertidas La base aumentó 28 puntos Fiu Me pregunto Si esto será útil Me atacó una bestia ¿Qué? ¿En serio? Que allí No fracases Soy una buena Ayudando en la casa La base aumentó 26 puntos Mordito trompa Por todos lados Herido Que fracaso Encontré Algunas cosas útiles Para allá afuera Obtuvo 26 Es gracioso Ahora mismo Dos recolector No han fallado Quizás intente buscar Por ahí La próxima vez Su recolección Aumentó Apuesto que esto Podrá servir para algo Esta también puede trabajar Es reco Estoy diseñando Un mejor lugar Para vivir ¿Qué pasa? ¿A suyo de nivel? Hagamos de esta casa Una maravillosa obra de arte Se usó material Para mejorar la base Es mi deber Hacer un ambiente agradable En la casa Aumentó 37 puntos Siento que he conseguido Entenderlo mejor Su trabajo aumentó ¿Sería su stack? Ahí el arte Oh He encontrado un paquete Adicional de comida Obtuvo uno de comida Por lo menos He hecho más que Kegi Que tal Ojo Lo más fuerte Y lo más manco Es pesado Pero lo traje todo yo solo Obtuvo 27 material Pensad que habría una trampa Aquí ¿Cómo trabajando? Había una trampa Y yo soy tan mal Malísimo Sí que me hizo sudar Su ataque aumentó Creo que Ketaro se va a ir A atacar Por lo menos A hacer algo más útil Como estuvo su primer día Chicos Que hay tres malos Incluido yo Señorita Risa No fue fácil Sorprendentemente divertido Quiero ir a casa Pues ¿Qué podría decirle? No fue fácil Tengo que decirlo Fue incómodo No puedo llamar a esto Un buen ambiente Y me hice daño Vaya, vaya Dices eso Cuando se va a poner Más difícil aún Este es el primer día Tranquilo Ah sí chicos ¿No le está dando hambre? Bueno Hemos recolectado un poco ¿No? Menos mal Si no comparte y come su comida Podría simplemente morir De inanición Deberían ser capaces De saber si están hambrientos Al ver el color de sus caras Por ahora lo veo todo decente En este momento Todo está en amarillo En este punto Puede que aún sean capaces De resistir sin comer nada Pero Si estuviera en verde Su salud disminuiría Y en morado Sin duda Moriría De hambre Por favor Esfuércese mucho Porque si muere en esta isla Sus recuerdos Desaparecerán Esto Me ha recordado Cosparty O a lo mejor Bueno el propio cuerpo Desaparece A ver ¿Qué hacemos con vosotros? Creo que vais a hacer vosotros Otra cosa Porque diablo Tienes que supuestamente Estés bueno recolectando ¿Y cuánto ha subido tú de ataque? Ha subido Tres Pues No está mal Claro ¿Y este cuánto? Hostia el trabajo No está mal Por tanto ¿Qué hacemos contigo? ¿Te ponemos otra vez recolectada Para que me falles? No lo sé A lo mejor debería Tirar por puntos No Este trabajo 8 Lo que se tiene que tirar Para aumentar de nivel Aquí nadie vaya a comer Pues vamos a cambiarte de trabajo A ti Y voy a poner otro de lo mismo Creo que con esto No debería estar No creo que a ti No creo que haga falta Tanto trabajar De esto Bueno Entrenar Así que vamos a poner siguiente Aunque no entiendo todo Velo de ataque ¿Habrá algún monstruo tan poderoso? Lo que sea Tocamos siguiente día Pasatiempo Bien guardado No es un buen momento Para lastimarse Hostia La cara que tengo Fio me pregunto Si esto será útil Joder Joe Está siendo muy eficiente Wow Esto es una área peligrosa Evadió el peligro Soy buena ayudando en la casa La base aumentó 29 puntos Podría usar esto Como pesa Obtuvo 20 de material Así que allí Evadió el peligro Pero no consiguió nada ¿No? Ah Dinero Esto nos dará algo de seguridad Obtuvo 3.500 yenes Joder So Te vamos a poner en la lista Buena Mierda Me golpeo Una bestia salvaje Ay Está herida Estoy diseñando un mejor lugar Para vivir La base aumentó 30 puntos Quiero mejorar mis habilidades Su recolección Aumentó Oh vaya Una trampa Qué preocupante Evadió una trampa Por lo menos no está herido Y ahí Encontré comida Wow Obtuvo 3 de comida No está mal Oh vaya Quisiera llevar esto A la policía Pero Obtuve 30 meses No te preocupes Pues ya estoy aprendiendo trucos Para recolectar bien Su recolección Aumentó Yo Acertaré de la casa Qué raro La base aumentó 14 puntos Guajaja Puedo sentir mi mejor Y este también ha aumentado Parece que todos se van a morir Disculpe Oh lágrima ¿Qué? ¿Tú también eres una víctima? Mi nombre es Caemí lágrima Hostia Lo de Caemí lo dijo la otra vez Y perdón Pero no soy su aliada Entonces eres nuestra enemiga No te muestre tan casualmente Maldición Ah no No es eso Por favor Mantéñan esto en secreto de risa Pero He venido a venderles objetos ¿Objetos? Sí Les venderé comida y cosas así A cambio de dinero Hacer comercio Mientras estás encerrado Qué cosa tan absurda ¿Vas a comprar algo? Vale Vamos a mirar qué objeto tenemos Tenemos cierto dinero No está mal Pack de material Galletas Joder Son caro de cojones Pues por ahora creo que no nos va a hacer falta Corremos un poco para las emergencias Me resurtiré y volveré después Por favor Mantén esto en secreto Parece que volverá cada cierto momento ¿La otra la he guardado? Creo que sí Pues vale Creo que tenemos que comer ¿no? Porque si no Mal asunto ¿Quién debería que comer? Un poco de todo ¿Pero se podrá hacer? Tenemos 17 de comida ¿Cuánto consume cada uno? Un punto Mal asunto ¿eh? Somos muchas personas Creo que alguien se va a quedar sin comer por ahora Por tanto Tú creo que te vas a descansar Los heridos Es decir Los que tienen mala cara Creo que esa es la sensación que me está dando Creo que sería buena idea De darle de comer a las personas ¿no? Porque si no No sé qué podría ocurrir Si todo estuviera malo Vamos a dárselo Por ahora se lo vamos a dar A los miembros de utilidad Y que lo están haciendo Fenomenal Reco también Tú también Keiji también Es que ya que está descansando Lo vamos a hacer Así que Taro es el único Que no va a comer Ya que también es el miembro Menos útil Aunque en ataque No está nada mal Descansar Sí Todos menos uno Para ver lo que ocurre Y creo que ya está ¿no? Sí Terminamos de comer Y pasemos al día siguiente Joder Nos hemos arruinado de comida Estamos bien para recolectar ¿no? No fracaséis Por favor Tomar descanso Es importante Vale Mejoro la cara Eso sirve Conseguí algo de comida Obtuvo otra de comida Sí No va a hacer mucha falta Creo que me he sentido de lo falto Mejoro Su recolección No aumentó Perfecto Me siento menos cansado Aunque aún tengo ojeras Y lo seguirás teniendo Kana quiere hacer una casa maravillosa Se usa materia para mejorar la base Perfecto No sé hasta qué punto sirve eso Aún hay mucho que aprender Descansar siempre ayuda Con todo su salud mejor Encontré algunas cosas útiles Allá afuera Quizás intente buscar por ahí La próxima vez Mejora la recolección Muy bien Descansé bien Y estoy como nueva Estoy diseñando un mejor lugar Ah vale Este no Para vivir A llegar a un punto De que ya no diré tanta vez la frase Porque se repetirá En el mejor lugar Ah sí La he hecho dos veces Perfecto Es mi trabajo Como una mienta En la casa Es dinero Nadie se enojará Miau Uy Desperte De buen humor Yo Hacer tareas de la casa Que raro juegue Ya digo Esto a Liz y Sou Es para besarlos casi Puedo sentirme mejor Mejora Mejora Parece que No hemos Mantenido todo bien alimentado Hostia tú Vale Creo que ya lo he entendido Lo que pasa ¿Qué están estos chicos? Sobreviviendo con terquedad Ya veo Señorita Risa ¿Aún pretende seguir con esto? Obviamente Apenas el día 4 La verdadera supervincia Está por venir En el quinto día Un monstruo vendrá A atacar su base Esfuércese mucho En su defensa La destruirá Y los aniquilará A todos ¿Qué? Viquiste Un mal asunto ¿Eres decir que el quinto día Vendrá un monstruo? ¿Lo ven? Les di una advertencia No soy amable Y creo que no siempre Nos lo va a dar Por tanto Ha sido buena idea De darle a comer Porque este se va a tener Que ir a descansar Pero si Tiene la cara Como se dice Mala Volve más sonriente Solo con una comida Es decir Que nos ahorra un poco Puede servirlo Como de emergencia Por tanto Lo que haré Es Este otro Es mandarlo a descansar Pobre que tal Lo siento Y los demás No, no A mandar cosas Creo que voy a mandar Todo esto recolectar Y ya después Nos enfocaremos En otra cosa Porque mañana Va a venir el monstruo Guardemos Que no lo ha hecho Y ya está Siguiente día ¿No? Pasar tiempo La estandea También puede ser divertida Supongo que No puedo darle esto La policía No Diablos Traje mucho material Yo digo Los japoneses Se encuentran Mil yenes En la calle Se lo da La gente Como pasa En Doraima Bueno En Doraima Hasta con 100 yenes Que no es nada Literalmente Es como si le doy A alguien un euro ¿Quiere hacer Una casa maravillosa? Descanso Siempre ayuda con todo Si descansa mucho Porque Joé Encontré comida Me alegre mucho Quizás intenté buscar Por ahí La persona B Apuesto que esto Podrá servir de algo Debo elegir mejor Que reconectar Ah No Tenía que haber sido También reconectar Lo que pienso En un mejor lugar Encontré unos bocadillos Son deliciosos Bien hechos No Por encontrar comida ¿Y esto? Ah Ha hecho dos veces Tú te creo Que te vas a quedar Trabajando toda la vida Literalmente así Tengo confianza En poder crear Una renovación ideal O aún el trabajo Un gran animal Estaba buscando Ahí Evadió el peligro Bien hechos Que si no Lo tenemos que mandar A descansar Debería usar esto Para decorar la base Ya estoy aprendiendo Cosas para reconectar Bien Yo Acertaré Si esto ya lo hemos hecho Varias veces Y aumentamos más El trabajo Y aquí viene El tío fuerte Un habitante Minata Que a la base Mandemos a Ketaro Instrucciones Toca la cara De un personaje Para hacer que ataque De vista Sus características Con un clic derecho O con un clic Con dos dedos Vale Vamos a mandar A Ketaro Directamente Es posible Que Ketaro Va a estar entrenando Sin parar Y no va a hacer nada más Solo entrenar Pues Ketaro No te perdonaré El monstruo Estuvo 80 de daño Wow Que ataque La base Recibió 47 de daño Ah Son nuestros puntos de vida Entiendo Por tanto Vamos a atacar No te me acerques Estuvo 69 de daño Es precioso Número Que estás haciendo Malvado La base Recibió 48 de daño Voy a atacar otra vez No te perdonaré Si Que tú vas a servir Para atacar Que ataque La base Recibió 52 de daño Vamos ya A mandarlo A atacar otra vez Oh Lo ha vencido O va a hacer otro golpe No te me acerques Ah Golpe doble Bien hecho Que estás haciendo Malvado La base Recibió 49 Joder No se muere Por tanto A quien podríamos Enviar ahora Que ir Creo que estos dos Se van a poner A entrenar Sin parar 65 Y lo matamos Perfecto Keiji Bien hecho Solo tenemos que mandar A dos personas Descansar Yo sé que Ali Lo estaba haciendo Muy bien La base Ha tenido Algunos cambios Toca cualquier Con lo que aparezca Del lado Algo sucederá Pues Lo vamos a dar Por cierto Lo de 100 de materia Eso quiere decir Es para ser Recuperar por completo La base ¿No? Sí Ah 100 puntos ¿No? Entiendo Pues No lo vamos a hacer Todavía Creo que tenemos suficiente Tenemos Bastante Mira ¿Qué sucederá Si tocamos esta estrella? Parece que es momento De que la base Se expanda En la postura Esta Gracias Muchas gracias A los nuevos dibujos Lo hicimos Ahora es una base Más grande Que antes Y si usamos La mesa De trabajo De adentro Ahora podemos Construir Los herramientos Que necesitemos Herramientas Más cosas Que poner Entiendo Vosotros Descansar Inmediatamente Eso sí Eso sí La comida Estamos Muy mal Por no decir Horrible Por tanto Menos mal Que nada Ha comido Creo que vamos A mandar Mucho A recolectar Comer 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 Sí Hasta que nos Quedemos vacíos Por tanto Lo de la galletita Mal asunto Y si Que tal Todavía Para aguantar Un día Más Cuando nos Quedemos Sin existencia De comida En lo que Toca O habrá Que sacrificar Alguien Al enemigo Quién sabe Bueno Posiblemente Todo el mundo Debería ir Mandándolos Recolectar Pero como Muchos van Aguantar Un día Extra Lo vamos A dejar Así la cosa Siguiente ¿No? Trabajar Pasar Tiempo Ah No es un buen Momento Para lastimarse No os pongáis Serios Mamones Me pregunto Si esto será útil Creo que en mi sentido Falto Mejoro Vale Bien hecho Debo ser un tonto Por lastimarse Así Si eres tonto Aquí no ve a todo Mi favorito Y muchos Son torpísimos Dormí muy bien Me lo quiere muchísimo Vale Parece que si está Con inferior de la vida Se va al máximo Encontré comida Me alegra mucho Quizás intente mejor Su recolección Aumentó Comida Cayo en una trampa Trabajando Y eso Duele He caído en una trampa Perfecto Joder Dios mío Miam Caí en una trampa Wow Oh vaya Es comida Estoy muy agradecido Al menos el proter Está haciendo algo bien Me siento bien Luego de ese sueño Su salón Mejoró por completo De alguna manera De alguna manera Logramos sobrevivir Otra vez Sí De milagro Contigo aquí Profesor Estaremos muy bien Quiero un premio De un millón De lleno Algo así Por sobrevivir Hasta este punto Si lo encuentras por ahí Quédatelo De verdad Ayudaría En nuestros Miranzas Miau Aunque Para qué Nos tienen Todos En esta isla No creo Que nos secuestraran Incluso ir aquí Solo para evitar Que escapemos Quizás Esta isla Esconde algún secreto Si lo dices así Este lugar Si que parece Un poco inusual La cara Es que no Ya digo No me acostumbro Es como si la isla Hubiera sido hecha Por manos humanas ¿No es así? Una isla artificial ¿Hablas en serio? Creo que es muy posible Pero No solo la isla Es extraña Incluso el mar Y el cielo No cambian Y siempre están tranquilos No lo diga muy harto Por favor Entonces ¿Quiere decir que Toda esta naturaleza Es artificial? ¿Incluso el ambiente? Imposible No creo en este tipo De lógica Aunque no negaré Que es una isla Extraña La señorita Risa La llamó La isla De los recuerdos Pues Bueno Como Vamos a terminar Dentro poco la parte Espera ¿Esto qué es? Perdona Yo no he leído esto Elige a quien quiere Hacerle un arma Tocando el icono En su cara Una vez que haga Un arma No se puede quitar ¿Un arma? Pues A ver A que tal O para que quite más Alma nivel 1 Un arma de piedra Tarda una madera Menuda mierda De alma Aumenta un poco El ataque Material requerido 100% 100% Crear un arma No es mucho La verdad No se si merece La pena Armadura Elige a quien quiera Hacerle tocando icono En su cara Una vez que haga una armadura Por ejemplo O también que talo Protege de solo un ataque En enemigo Material requerido 200% Si estamos justisimo Es posible que hagamos algo Porque actualmente la base está decente ¿No? Eso si Todos los que me han dado a trabajar Lo han hecho de pena Exceptuando Kana Así que ¿Qué serían instalaciones? Padre de roca Radio Trampa pequeña Y red de pesca Eso puede estar bien Padre de roca Padre de roca nivel 1 Reduce un poco los daños De ataque de la base Material requerido 50% No estaría mal ponerlo Las radio De algo Información importante De supervivencia También se puede escuchar Música de ella Material requerido 50% ¿Y esto para que sirve? No lo sé Atrapa un poco de comida Llena un poco el estómago De alguien cada día Material requerido 250% Esto podría ser Bastante útil Porque nos ahorraríamos comida Uno siempre Eso si En material Nos quedamos vacíos Y red de pesca Una vez al día Puedes gastar una comida Para ganar más comida A veces puede fallar Esto no me hace tanta gracia Dependiendo de la suerte Porque si no Voy a estar cargando la partida Hasta acertar Casi Aunque seguramente El estado del NG Está ya decidido Y no se puede cambiar ¿Qué es posible? Pues creo que Vamos a dejar aquí la parte Aunque no se Hasta que punto Lo he dejado largo Pero esto Hemos sabido un poco Los conceptos Y volvemos aquí Por ahora Está siendo bastante curioso Había escuchado Que en Danganronpa También hay algo En relación a la isla Aunque no se En que punto Está puesto Me refiero En plan Spin-off Para conocer a la persona Pero aquí Dios mío Que curioso Eso si Voy a estar con bastante miedo Cuando la caguemos En distintas cosas Lo que me pregunto Es lo de cambiar Los personajes Y el protagonista ¿Se podrá hacerlo Más adelante? ¿Hay distintas rutas? ¿Hay que hacer El minijuego Varias veces Hasta completarlo? No lo sé La verdad De todas formas Todavía estamos En el principio A ver cómo Continúa el siguiente Y ya está Esto era todo Muchas gracias Por verlo Y ya nos veremos En la siguiente parte Adiós Y hasta ahora